Muy buena gente, ¿cómo estamos? Yo soy Shogun y bueno, este es un pequeño tutorial de cómo hacer que nuestra 3DS reconozca tarjetas de más de 32 GB. Porque lo que pasa es que solo reconoce hasta 32 GB en el formato actual que están las tarjetas en el FAT32, ¿vale? Pero viene un problema, que como bien el nombre indica, ¿vale? FAT32 es hasta 32 GB. Entonces, cuando tenemos que subir una capacidad de una tarjeta o poner una tarjeta de mayor capacidad, el problema viene que no la detecta. Entonces, como mucha gente me lo ha preguntado, me he decidido hacer un vídeo, es bastante sencillo, así que vamos al lío sin tener mucho más. En la descripción os voy a dejar esta página que es retailcorpdemon.com, ¿vale? Este es el programa. Simplemente le tenéis que dar aquí, a la imagen del programa, ¿vale? Y saltará esto para guardar el archivo. Ya está, ¿vale? Así de fácil. Vale, en el programa, ¿vale? Que es este, simplemente lo abrís y ya está. Y os sale esto, ¿de acuerdo? Tenéis que tener muy claro en qué dispositivo, en qué letra está vuestra tarjeta. Para eso vais a mi PC, ¿de acuerdo? Vais a vuestro PC y veis dónde está. Yo tengo una tarjeta de 4 GB porque no tenía más para hacer el tutorial, ¿vale? Y es la letra K, ¿de acuerdo? La letra K. Pues eso tenéis que tenerlo muy claro, no vaya a ser que formateis otra cosa que no sea. ¿De acuerdo? Da igual que sea 4 GB, que sea de 128, no importa. Lo que importa es saber la letra, ¿vale? Y aquí en Allocation Unit Size, Allocation Unit Size, ¿vale? Para los españoles, que la mayoría hablamos así en inglés, tenéis que ponerlo en 4096, ¿vale? Esto sí que tiene que ser, tiene que estar claro, 4096. Aquí tal cual está y le dais a Start, ¿vale? Le dais a Start, cuanto más sea grande la tarjeta, de cuanto más capacidad, tardará un poquito más. No tarda nada, no tarda nada. Luego, vale, ahora decís, vale, ya lo tengo, ¿y ahora qué? Pues cogéis vuestra tarjeta SD que ya teníais en la consola, si es que teníais alguna, si no es que es nueva y directamente empezáis de cero, pero si teníais lo que fuera, lo primero que hay que hacer es en la 3DS, ¿vale? Si tenéis el JK6 Manager, que deberíais tenerlo, porque yo siempre lo digo en todos los tutoriales, además tengo un tutorial para ello, ahora lo enlazaré abajo en la descripción, para sacar las partidas guardadas, por si acaso, pasarle cualquier cosa, por lo menos no perder vuestras partidas guardadas. Luego lo siguiente es abrir esa tarjeta y hacer una copia de todo el contenido, de todo ese contenido, a la tarjeta nueva. Y listo. O si no tenéis dos lectores de tarjeta, hacéis una carpeta en el PC, lo pasáis todo y después a la tarjeta nueva. Y ya está. Y aquí se terminaría el tutorial. Yo creo que fue bastante sencillo y no creo que haya mucha pérdida, así que no creo que subluce en esa, no creo que haya muchos problemas, la verdad. Pero bueno, nada más, que si os ha gustado y os ha servido, darle like y suscribiros, que ha ayudado muchísimo y nos vemos para el siguiente. ¡A cuidarse! ¡A cuidarse! ¡A cuidarse! ¡A cuidarse! Gracias por ver el video.